¡Largaron la primera carrera! Asume el control de la prueba de los palos, el número uno del sur. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio, el número dos, Ednazboy. A medio cuerpo la tercera ubicación, el número seis, Lady Stormy. Dos cuerpos y cuarto, el número cuatro, Alcomirin. Un cuerpo y cuarto abierto, el número cinco, Aficionada. Viene cerrando la marcha a los palos, el número tres, que joyita, ingresaron. En la recta final, 500 metros finales. Como puntero el uno del sur, intenta la disparada, toma tres cuerpos y medio de ventaja. Viene armando la atropellada abierto, el dos, Ednazboy. A un cuerpo y cuarto abierto, en el centro de la cancha, el cuatro, Alcomirin. Medio cuerpo de ventaja, viene buscando línea, avance el competidor, número seis, Lady Stormy. Dos cuerpos y cuarto por dentro, el tres, que joyita. 220 para el disco, por dentro, el uno del sur. Mantiene medio cuerpo de ventaja, viene ganando terreno abierto, el competidor, número cuatro, Alcomirin. El resto no descuenta, 70 metros finales. Por fuera domina el cuatro. Alcomirin, cuerpo y cuarto de ventaja. Y cruzaron el disco. Sinceration del disco. Y cruzaron la cosa. E tu, al otro lado, las dos. Y cruzaron el disco. Continuamos a esas ganas de pares. Y cruzaron el disco. El disco, la rupt cara. Muchas gracias. Sinceration del disco. Sinceration del disco. A la imagen del disco.